Amigo a la tarde, oye, los boricuas nos destacamos en lo que sea, deportes, artes, música y hasta robótica. Escuche esto, la delegación de robótica de Puerto Rico obtuvo cinco galardones en la competencia mundial VEX Robotics World Championship 2023 que se celebró en Dallas, Texas. Mira, y entre los premios que obtuvieron está el Innovate Award, que es uno de los más prestigiosos, también el Create Award, el Judges Award, el Online Challenge y el Energy Award. Ay, María, es inglés, un británico de San Antón. Mucha chica. Casi nada, esta delegación estaba compuesta por 41 estudiantes de niveles intermedio, superior y universitario que arrasaron y vieron de qué hablar representando a nuestros 100 por 35 en tan importante competencia internacional. Mira, muchas felicidades. Oye, muchas felicidades, la verdad que nos enorgullece muchísimo, no solamente ver a nuestros boricuas destacarse en lo que es la música y el deporte, sino que también en la ciencia y en todo lo demás, porque, oye, estamos en toda. Y en este campo que es bastante retanto y a nivel internacional ni te cuento. Así que mira, esa banderita, mira, donde ando en lo más alto.